Estudiar en nuestros cursos online es muy fácil. Solo necesitas un ordenador y una conexión a Internet. Si lo deseas, también puedes acceder mediante tu móvil o tableta. Dentro de cada curso encuentras todos los contenidos y recursos. Como están siempre disponibles, puedes consultarlos en todo momento. Las actividades te permiten poner en práctica y rápidamente todo lo que aprendes. Desde grabar un instrumento musical mediante micrófonos. Realizar una mezcla para una sesión DJ. O producir un tema de música electrónica. También tienes recursos complementarios como streamings o vídeos en diferido de algunas clases magistrales. Puedes comunicarte con tu tutor para solventar las dudas y cuestiones. Conoce a tus compañeros y colabora con ellos. Te ayudamos a administrar tu tiempo, a controlar tu progreso en todo momento y finalizar el curso con éxito. Cuando termines, queremos que sigas formando parte de la comunidad Microfusa. Podrás seguir accediendo a los contenidos del curso y estar al corriente de las novedades y actividades de la escuela a través de nuestra web y nuestras redes sociales. O seguir estudiando y acceder a titulaciones universitarias de ámbito europeo. Consulta nuestra amplia oferta formativa. Apúntate ya. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!